Bueno, nuestro próximo invitado, Marcelo, es un miembro de Alcaldía Territorial Linares. Se llama don José P. Valdunate. José P. Valdunate, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Equilibrio Comunal el día de hoy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Encantado compartir este espacio con ustedes. Don José Patricio, cuéntenos de qué se trata y qué rol cumple usted en este movimiento, no sé cómo llamarlo. Represente usted, Alcaldía Territorial, ¿qué es y qué rol cumple usted ahí? Alcaldía Territorial de Linares es un proyecto político, en su definición. Hoy día tenemos una orgánica en la cual participamos de manera horizontal. todas y todos los participantes, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es cambiar la democracia representativa por una democracia directa, participativa y vinculante. ¿Vamos a traducirlo en qué? En participación ciudadana, principalmente en eso. En llevar toda la construcción social que se hace desde los barrios a, precisamente, a la institucionalidad que hoy día conforma la política en Chile. Y de esta manera ir cambiando esta cara de la política convencional, precisamente porque se instauren las ideas, se pongan en el tapete las ideas de nuestros territorios. Porque estamos convencidas y convencidos de que las personas que habitamos en Linares conocemos mejor que nadie los problemas, las necesidades que tenemos que resolver como comuna. Y en ese sentido, ¿cuál es la filosofía que nosotros tenemos de base para impulsar este proyecto político? Es decir, que lo que nosotros podamos construir desde la sociedad sea, precisamente, para una vida digna y, precisamente, establecer garantías de los derechos fundamentales como base para, precisamente, el desarrollo humano de nuestra sociedad. Hablamos, por ejemplo, de que la democracia, necesariamente, lo vimos desde el estallido social. Las personas tenemos la necesidad, tenemos la intención y las ganas. Y lo más importante, la voluntad de participar, de poner nuestras ideas en la mesa de discusión y no por nada estamos viviendo lo que vivía a nivel nacional. Sabemos que es la convención constitucional, por ejemplo. Lo mismo queremos hacer también en Linares. Queremos que la participación ciudadana sea el día de mañana el tema de discusión en el Consejo Municipal, esté el día de mañana en un programa municipal y, precisamente, sea nuestra base de desarrollo como comuna. José, mira, la agrupación de ustedes se llama Alcaldía Territorial de Linares, pero, paradójicamente, Alcaldía Territorial no lleva a candidato a alcalde y se ha unido y le está entregando el apoyo a Francisco Pinochet, que es un candidato del Frente Amplio. ¿Por qué Alcaldía Territorial no llega, finalmente, a establecer un candidato para ser alcalde de las ciudades de Linares y llevar adelante el periodista de ustedes desde una alcaldía y no desde el Consejo? Precisamente, Carlos, se puede abordar desde dos caminos esta pregunta. El primero, que es el que más nos representa, en base a las discusiones que hemos tenido con la comunidad. Cabe destacar que nuestra agrupación, nuestro proyecto, todas las reuniones son abiertas. Hemos realizado más de 16 jornadas de participación ciudadana, entre ellas una consulta histórica que se llevó a cabo el 22 de noviembre acá en Linares, en donde muchas personas refirieron apoyar este proyecto político, apoyar las vocerías, donde yo soy uno de los voceros dentro de Alcaldía Territorial de Linares, y también plantear las necesidades del territorio para un próximo programa municipal. Y en ese sentido, nosotros hemos construido un programa municipal. Sin embargo, somos lo suficientemente autocríticos para hoy día decir, no tenemos todavía la madurez ni la, más que eso, la orgánica suficiente para desplegar una candidatura municipal con el desafío que hoy día supone hacerlo. Por lo tanto, no tampoco entendemos que es tan relevante llevar un candidato alcalde en estas elecciones. ¿Por qué? Porque Alcaldía Territorial se puede desplegar de una u otra manera durante este tiempo, desde fuera de la institución. Nosotros vamos a seguir siendo una alcaldía alternativa, vamos a construir un gran despliegue territorial en Linares, donde vamos a tener presencia en todos los barrios, en donde precisamente nosotros podemos hacer, también vamos a hacer un apoyo desde lo extra institucional, sea quien sea el próximo alcalde de Linares, y vamos a llevar las discusiones, estemos dentro de la institucionalidad o no, las vamos a llevar al tapete municipal, para que sean zanjados y para que se les lleve la solución, y para que sean escuchadas, y de tal manera formen parte de los próximos programas municipales. Por eso es que Alcaldía Territorial no necesariamente debe llevar a una candidata a candidato, porque lo que más nos preocupa a nosotros es la participación ciudadana y la vinculación que tiene la política con nuestros barrios. Y en ese sentido es que Alcaldía va a ser también una alcaldía territorial, sea con o sin candidatos. Entonces, más allá de lo institucional, más allá del marco de elecciones, nosotros vamos a continuar con un gran trabajo de participación, un gran trabajo democrático, de vinculación, donde vamos a poner las necesidades para la discusión y para sus soluciones. Vamos a proponer soluciones también. Y esas soluciones nacen desde el mismo territorio. Entonces, por ejemplo, nuestro programa también involucra ejes tales como lo laboral, la salud, el ecoturismo, la economía sustentable, agrosustentable, también las problemáticas que son, desde el punto de vista medioambientalista, que hoy día nos convocan muchísimo. Entonces, por ejemplo, como Alcaldía Territorial, también consultamos con expertos, consultamos con personas que tienen la voluntad política y quieren poner a disposición sus conocimientos para desarrollar estos ejes y estos ejes eventualmente mañana colocarlos también frente a la institucionalidad y decir, ¿podemos construir un linares mejor entre todas y todos? Y eso va a depender también de lo que, la respuesta que va a llevar la institución, pero nosotros nos mantenemos firmes con la organización social desde la base y desde ahí proponemos construir. Sea quien sea el alcalde de mañana. Hoy día tú lo dijiste, Carlos, estamos apoyando a la candidatura Francisco Pinochet precisamente porque amablemente hemos conversado con él, él se ha acercado a Alcaldía Territorial también y ha demostrado voluntad política, que es lo que a nosotros también más valoramos. Y en ese sentido, se ha mostrado con un programa municipal flexible en donde muchas de estas ideas que nosotros recopilamos desde las ciudadanas, ciudadanos de linares, los habitantes de este territorio, porque tampoco quiero limitar esto a los ciudadanos, porque también, ojo, tenemos un departamento de inmigrantes también trabajando y que vamos a desarrollar en Alcaldía Territorial a lo largo del tiempo. Entonces, se van a llevar esa necesidad al próximo programa municipal. Y Francisco Pinochet nos dijo, yo estoy dispuesto a asumir esos desafíos y estoy dispuesto también a que hagamos compatibles estos programas y llevar esta idea a un próximo gobierno local, que en sí también se ha definido como una alcaldía constituyente, que me parece un concepto súper poderoso, que me parece un concepto también que nos invita a participar. José, ¿y qué diferencia hay entre los compromisos adquiridos por Cristian Pinochet, Francisco, Francisco, como por ejemplo los mismos compromisos que adquirió el actual alcalde con el Departamento de Salud y que no cumplió ni uno? Porque yo te escucho a ti como movimiento y lo que veo es las mismas palabras de buena crianza que tienen todos los que están armando nuevos movimientos, ya sea políticos, que ustedes es políticos, pero están usando hoy día la plataforma de un partido político ya consolidado o un movimiento político como el Frente Amplio para poder escalar en política. Entonces, uno dice, bueno, es más de lo mismo, los mismos tintes, al final son todos los mismos negros y veo buenas intenciones, pero usando las mismas plataformas que hoy día la gran mayoría de los ciudadanos y donde yo me incluyo, criticamos que dependemos siempre de los partidos políticos para poder lograr algo. Se trabajó, trabajaron mucho, el 80% de los ciudadanos chilenos dijo, apruebo una nueva constitución, sin embargo, la van a escribir los partidos políticos de siempre porque así fueron las reglas del juego y de eso poco en día se habló, pero lo vimos ya y ahora se va a reflejar el día 23 cuando veamos los verdaderos inscritos para eso. ¿Qué te dice a ti de estas promesas y estos acuerdos que te ofrece Francisco y las experiencias pasadas donde se hace lo mismo pero después no pasa nada? Precisamente ese es el desafío. Lo que veo de fondo de tu comentario Marcelo es una gran crítica que vamos a abordar pero en primer lugar me gustaría aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, si hoy día yo soy vocero de alcaldía territorial y si hoy día estamos con este proyecto político precisamente para cambiar los rostros y cambiar las personas. Nosotros somos personas evidentemente que formamos parte del pueblo de Linares que no vivimos de la política y por lo tanto tampoco buscamos escalar dentro de la política. Entonces me parece soy súper enfático en eso. Todas las personas que formamos parte de la alcaldía tenemos nuestro trabajo vamos a continuar con nuestro trabajo y hemos decidido voluntariamente que durante nuestro tiempo libre nosotros hacemos política y le damos causa a este proyecto. Entonces nosotros no buscamos escalar a nosotros la comunidad nos ha convocado a levantar este proyecto y estar hoy día en este marco institucional y mañana vamos a saber en definitiva vamos a dar a conocer la prensa en el escenario que pisamos en estas futuras elecciones. Entonces en ese sentido perdón José Mauricio Espérame Marcelo que voy a terminar la idea y luego comentamos. Entonces a lo que iba precisamente es que nosotros somos por así decir obedecemos a lo que la comunidad de Linares nos ha solicitado que se ve reflejado en la gran participación que tuvimos en nuestra consulta ciudadana y donde nos promueven como líderes y como voceros de este nuevo proyecto político con un cambio de rostro con un cambio de personas personas que somos parte del pueblo de Linares y que vamos a seguir nosotros desde nuestro trabajo desde nuestra vereda aportando a la comunidad y vamos a ser política también. En ese sentido tenemos una doble responsabilidad pero entendemos lo que tú quieres decir respecto a los partidos políticos convencionales entendemos que la ciudadanía y los chilenos tenemos hoy día la obligación de ser fiscalizadores entendimos que durante más de 30 años no se dieron solución alguna a los problemas que como a nivel nacional tenían y que se llevaron y se encauzaron a través del estallo social a poner hoy día la discusión a nivel nacional y es una fuerte crítica a la democracia representativa yo soy un gran crítico de la democracia representativa y ATL también que como se abre la escaldía territorial de Linares nosotros queremos una democracia participativa pero entendemos que debemos fomentarla lamentablemente desde dentro de esta institucionalidad para cambiarla entonces nos buscamos escalar buscamos cambiar las reglas del juego y precisamente la crítica que hoy día le hacemos a la democracia representativa donde por ejemplo tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en pandemia donde no se han facilitado los canales de participación para independientes donde la misma convención constitucional también lo critico al igual que tú el difícil trabajo que tienen todas las candidatas de los candidatos independientes hoy día en primer lugar para juntar la firma y en segundo lugar para el día mañana ser electo donde el gran poder lo tienen los partidos políticos pero precisamente sabemos que tenemos que disputar todos los escenarios y todas las plazas posibles desde dentro de esta institución para poder ganarla y para poder desde ahí cambiar nuestra democracia una democracia que realmente facilite los procesos independientes facilite la participación de la ciudadanía para evidentemente construir el día de mañana un Chile mejor donde ojalá no exista la clase política que ya conocemos que solamente para las familias aristocráticas que solamente para las familias que pueden hacer políticas porque se dedican a eso solamente porque entiendo que desde ahí nace también la corrupción entonces mientras tengamos una democracia mayor participativa donde la principal fiscalización sea de la ciudadanía nos vamos a asegurar de construir un Chile más digno y que la política como ahí se entendía entendamos de una vez por todas que todas y todos somos parte y podemos participar y nosotros hoy día estamos liderando ese movimiento acá en línea ¿te puedo hacer una pregunta? mira la pregunta te la quiero hacer en base a un comentario que hace Francisco Troncoso Martínez acá en el vivo él dice siento que Pepe representa el sentir de muchas personas acá en la comuna cansadas del arreglo entre partidos las designaciones a DEO sino apostando a los barrios a las personas y a la organización política él se refiere al tema político sobre todas las designaciones de los candidatos a DEO me gustaría que nos señalaras porque hoy me decía el plazo para inscribir candidaturas ya sea alcaldes concejales constituyentes ¿hay constituyentes? ¿hay candidatos a concejales dentro de la alcaldía territorial? ¿qué votación hubo? ¿quiénes participaron? si nos puedes señalar eso absolutamente Carlos ningún problema nosotros somos súper abiertos a mostrar nuestro proceso democrático como les comentaba hace un rato las diferentes reuniones que hemos obtenido con alcaldía territorial son abiertas a la comunidad cualquier persona puede formar parte de ella escuchar y participar y cada opinión es recogida también entonces ¿cómo nacieron las diferentes candidatas a la alcaldía territorial y las vocerías de las cuales soy parte desde la comunidad? precisamente a través de estas jornadas y estas reuniones de trabajo que hemos sostenido abiertamente las personas nos han dicho a mí me gustaría que por ejemplo solamente por poner el ejemplo Francisco fuera candidato a constituyente se conversa se ve si tiene apoyo con votación y hoy día se transforma por ejemplo en un candidato convencional de alcaldía territorial donde por ejemplo hago mención a dos candidaturas independientes que han recolectado las firmas y aprovecho de felicitar también en el caso de Priscila Castillo que es una candidata hoy día que nace de la alcaldía territorial y Manuel Cofré que es otro candidato constituyente que ya recolectó sus firmas que es actual y activo miembro de la alcaldía territorial de Binari y que también recolectó las firmas de manera independiente por la lista del pueblo entonces evidentemente y esas personas son convocadas por la comunidad así como también hoy día yo soy vocero porque la comunidad me lo ha pedido no hay ninguna designación como se dice al dedo pero José tú hablas de que la comunidad me lo ha pedido ¿qué comunidad? ¿cuánta gente participa en las convocatorias que hace alcaldía territorial? ¿cuándo se decidieron y por qué personas se decidieron esto? porque claro cuando tú hablas de comunidad yo soy parte de la comunidad y jamás he sido convocado por alcaldía territorial entonces vos te pregunto ¿a quién representa efectivamente alcaldía territorial? claro eso responde a un alcance a un alcance que es mediático y que evidentemente como proyecto político sabemos reconocer nuestras limitaciones de alcance pero precisamente como te digo son abiertos Carlos y si tú te hubieses enterado de las convocatorias hubieses podido participar también y efectivamente nosotros participamos en diferentes jornadas donde algunas jornadas llegaban 30 personas en otras jornadas llegaban 50 en otras personas llegaban 10 personas pero efectivamente nosotros hicimos algo histórico en Linares en cuanto a participación que fue la consulta ciudadana que es donde se establecen efectivamente las vocerías y ahí alrededor tuvimos un alcance de 500 votos en Linares donde fue en la plaza de armas donde fue convocada toda la comunidad y efectivamente en estos casos es difícil como sectorizar porque en realidad tuvimos personas que fueron a participar con mucha voluntad de diferentes partes de nuestro territorio de diferentes poblaciones de diferentes barrios pero en cuanto a números te puedo confirmar eso te puedo confirmar que en la consulta participaron 500 habitantes de Linares votaron libremente y son de diferentes sectores de Linares y hoy día y así todas las jornadas de trabajo las más de 16 jornadas que se hicieron para elaborar el programa municipal de alcaldía territorial de Linares en algunas jornadas hubieron 30 en otras jornadas hubieron 50 y así vamos sumando lo importante es que todas las personas que han participado en la alcaldía territorial es por voluntad política es por voluntad ciudadana y es por convicción también de querer cambiar las cosas y de querer cambiar su idea en ese programa José y no sería mejor que esas ideas que ustedes puedan recopilar aterrizar captar de la ciudadanía a través de todos estos movimientos que ustedes hacen de reuniones en vez de entregárselas a un partido político con el cual finalmente ustedes se amarran y se tiñen independiente del partido o del movimiento independiente es decir no es cuando digo tiñe es porque tú terminas identificándote con ese partido se las hicieran llegar directamente a la administración de turno y que peluchen y que peleen porque esa idea esas necesidades captadas por ustedes que toman como muestra desde lo social desde lo territorial desde las bases desde el vecino común y corriente que se las entreguen y luchen para que esas se lleven a cabo o sean consideradas en un eventual consejo municipal para poder sacarla adelante y no teñirse y para mí así yo veo una alcaldía territorial distinta a cualquier otro movimiento porque yo veo muy buenas ideas pero que terminan entregándosela a lo mismo que criticamos desde la base los partidos políticos tienen el mando de las decisiones que se toman en una comuna una provincia región en un país no sé qué opinión te da mi comentario Marcelo tu comentario va un poquito cargado hacia algo que no nos representa mucho porque nosotros no nos teñimos eso es importante nosotros mantenemos nuestro camino independiente en ese sentido por ejemplo si hoy día estamos apoyando esa candidatura alcalde nosotros lo dejamos muy en claro en las conversaciones que tuvimos con Francisco que nosotros vamos a cumplir con este error fiscalizador desde la ciudadanía y a nosotros quien nos manda por así decirlo es la ciudadanía entonces nosotros no le entregamos nuestras ideas ni la idea del territorio a un partido político nosotros las vamos a trabajar y yo creo que eso es importante entenderlo en el sentido de que nosotros no descansamos la representatividad nosotros ejercemos una política activa una participación ciudadana activa donde el día de mañana si nosotros vemos que no se están cumpliendo estos acuerdos así como tú hiciste mención también si no se cumplen los acuerdos con el actual Edil también vamos a estar pendientes y también lo vamos a exigir de que se cumpla entonces no estamos entregando nada estamos construyendo el terreno al hoy día apoyar a Francisco y gana X y ese X después le puede decir no pues esta idea tú la tenías para que la planteara Francisco él perdió ahora yo tengo mi proyecto así que te ponía la fila un ejemplo no sienten que pierden esa independencia con la cual ustedes se quieren presentar como nuevo movimiento al estar hoy día poniéndose detrás de una campaña de quien legíticamente les dice cabro su idea me gustan me identifican las voy a considerar en mi programa pero si él no sale pierden digamos la objetividad de presentarse a la otra porque ustedes no fueron a hablar con ese otro y prefirieron en este caso Francisco si no es nada personal contra ni su movimiento ni su partido ni la persona es como un poquito entender que se presentan como una alternativa independiente fuera de la política sin embargo van de la mano de lo tradicional esa es la pregunta nosotros nos demarcamos de la política convencional y hoy día el proyecto que nos ofrece Francisco construir en conjunto por eso es que nosotros no entregamos una idea lo vuelvo a repetir nosotros estamos construyendo con él precisamente nuestras convocatorias siempre han sido abiertas y resulta que de los candidatos que hoy día están para las próximas municipales él fue el único que se acercó a conversar con nosotros y que se interesó en construir con nosotros un programa municipal nosotros lo entendemos como una señal de una buena voluntad política que nosotros agradecemos y nosotros agradecemos también el apoyo que en este caso el Frente Amplio ha entregado al Alcaldía Territorial de Linares para que construyamos entre todos Linares del Buen Vivir y en ese sentido pero esa oportunidad hoy día está con él precisamente porque es la única persona que se acercó a la alcaldía territorial como candidato alcalde y es decir construyamos un Linares del Buen Vivir juntos ¿me entiendes? por supuesto nosotros somos nuestra base democrática estamos dispuestos a conversar eso es lo primero para construir una buena comuna entonces en ese sentido si nadie más se acercó a conversar perfecto pero nosotros no como ATL andamos buscando conversar con diferentes personajes políticos nosotros estamos en la convocatoria a la ciudadanía y bienvenida y bienvenido quien quiera participar y sumarse a ATL si se sienten representados y comparten la idea que hemos construido con nuestro barrio y con nuestro territorio está perfecto pero en ese sentido no es que ATL ande buscando a donde hacer alianza nosotros vamos a construir una comuna pero nunca perdemos ni saberá independiente porque nosotros somos fiscalizadores de todos los procesos en los cuales hoy día estamos participando y también vamos a ser fiscalizadores del próximo EDI sea quien sea también lo vamos a hacer porque nosotros nos convocan la comunidad y la participación ciudadana de base José una última pregunta y agradecerte que estés con nosotros hoy día hemos conversado harto nos entendimos más el productor acá nos tiene loco diciendo que hay otro invitado que está esperando pero quería preguntarte ustedes como movimiento de acá de Linares ¿se sienten identificados con las propuestas del Frente Amplio para hacer una alianza o un pacto con ellos? ¿no es solamente un pacto que está hecho solamente para poder participar en esta elección y no quedarse afuera o se sienten efectivamente identificados con los ideales con los pensamientos y con las propuestas del Frente Amplio en general? más allá no me gustaría generalizar Carlos porque entiendo que cada territorio vive su propio su propio proceso lo que hoy día está pasando en Linares es muy diferente a lo que pasa en Santiago con las diferentes comunas y también en Valparaíso en Concepción lo que hoy día vivimos en Linares y precisamente hablo del candidato al alcalde Francisco Pinochet compartimos con él precisamente con lo que él representa hoy día y con lo que hemos construido a través de diferentes reuniones y jornadas de trabajo efectivamente lo compartimos porque ha sido una construcción que hemos hecho recogiendo las ideas de nuestro territorio y también con lo que él a través del Frente Amplio también han decidido ¿sabes qué? también me convoca esto y por eso es que estamos haciendo una campaña y un trabajo colaborativo pero no podría decirlo a nivel nacional porque nosotros nos limitamos a lo local a lo que vivimos en Linares y sentimos que sí puede ser una alcaldía diferente una alcaldía constituyente como se ha titulado una alcaldía que va a promover la participación ciudadana pero más allá de eso también me gustaría recalcar nuestro proyecto político como alcaldía territorial de Linares que va a buscar también cambiar esta democracia representativa que como bien dice Marcelo como bien dices tú Carlos muchas veces uno con el voto entrega toda la responsabilidad a un partido a un pacto político nosotros no queremos caer en esa retórica queremos que las personas que nos apoyen y que forman parte de ATL el día de mañana se sean partícipes activos personajes activos como ciudadanas como ciudadanos de transformar la política en Linares por una democracia vinculante territorial en donde construyamos un Linares entre todas y entre todos me parece que esa es la invitación me parece que ese es el trabajo que vamos a llevar por delante y espero que que sea claro José queremos agradecerte con Marcelo y con nuestro productor el haber tenido el tiempo para estar con nosotros conversar con nosotros explicarnos qué significa alcaldía territorial Linares el por qué hicieron el pacto con el Frente Amplio con la candidatura alcalde Francisco Pinochet muchas gracias Francisco Pepel Dunate o sea José Pepel Dunate que te vaya muy bien si es que eres candidato no lo sabemos éxito y éxito a la lista de ustedes que les vaya muy bien y les pedimos una cosa campañas políticas limpias campañas propositivas y no tratando de denostar a otros candidatos porque la verdad que eso que a la gente la tiene aburrida entonces si ustedes son nuevos en la política ingresen proponiendo y no destruyendo cosas independiente que hay que hacer ver las cosas negativas como lo hacemos nosotros en este programa pero cuando uno va de candidato la idea es que sea proponiendo cosas nuevas así que gracias José que estés muy bien y nos detendremos en otro programa más adelante ¿ya? Don José Patricio y para el rol fiscalizador bienvenido acá al programa para que trabajemos en conjunto y creo que eso falta más hoy día me gusta eso escucharlo de que uno de sus principales objetivos y propósitos es cumplir un rol fiscalizador desde la ciudadanía no podemos seguir siendo tan poquitos que estamos haciendo esa pega y bienvenido a toda esa ayuda porque no puede ser que existan hoy día políticos que tan tranquilamente se dedican a desfalcar los fondos públicos y usando triquinuelas legales y la vista gorda de sus cómplices en este caso en las alcaldías que tienen a través de los concejales y usando las redes sociales y los medios de comunicación manteniendo los gorditos y bien alimentados para que nada de lo malo salga a la luz así es que ojalá pudieran colaborarnos de eso y ahí sí estaríamos hablando de una alcaldía territorial empoderada y que va a cumplir el rol fiscalizar que así es el objetivo de todas maneras la transparencia la ética la participación ciudadana y social abiertamente son los pilares de nuestro proyecto y de la nueva política y que todos vamos a ver cómo se va a ir transformando en Chile para construir un Chile digno una vida digna para todas y para todos así que le agradezco enormemente la invitación Carlos Marcelo que les vaya muy bien y estamos en contacto gracias saludos a todos a todos a todos a todos a todos